Escribo una canción por el recuerdo De lo que pudo ser y nunca ha sido Voy dando tras pies con paso incierto Hasta mi cama llena de vacío Se anotan con desgana las palabras que resumen quién soy yo Brillo en ocasiones y conexiones pero siempre no Reto al del espejo a conocerme Y si sonrío es aparente aunque la inseguridad se siente Y ya no tengo veinte No me veas igual llevo ese legado de Román En mi libreta aunque no está Das a estas palabras que si no roban No me adorarán esos amigos que me pisan por triunfar Yo lo veo tan claro no sé por qué tú no invierto Lo que gano en vano encima tú te crees mejor Vamos que no me debería sorprender Ya no está en la minoría como cuando yo empecé Fuego en mi cabeza tu mirada es agua fría Si mejor o no lo ve en todo solo el que confía Que se alejen de mi música si buscan alegría Morir joven entra dentro de mi puta fantasía Melodía de la noche y día Más de mil manías que me hacen como soy A que no soy como creías Tengo intención de escribir Me guiarías la desilusión Cambió la visión de lo que hacía Amarga travesía En el cambio de cintas a descarga Se perdió lo encantador que esto tenía Descartas cada opción de reparar Esa vería que te guían tus escritos Que son gritos de valía Escribo una canción por el recuerdo De lo que pudo ser y nunca ha sido Voy dando atrás pies con paso incierto Hasta mi cama llena de vacío Se resume en fracaso Acuérdate de lo que pudo ser y como acabaron las cosas Para ambos seguimos criticando Llamo y tú comunicando No tendré oportunidad por mucho que me acerque el cambio Tic tac y tiritando Por no tener con quien hablar Cuando la verdad enferma nunca se está a salvo Déjame que salgo Con un pastor alemán como Schena con Argo Y él sin poder contestar La maldad avanzando en mí Nunca esperes nada Lo que importa es seguir aquí con algo que contar Mucho que perder Tengo una vida que matar Muchas frases que escribir y pocos temas por tratar Si empiezo quién me va a parar Mi obra gana con la edad Cada vez un poco más dark Es lo que suelo dar Dramas que narrar en estos mares por nadar Y es que a cambio de tu vida solo heridas da Atina más al dinamán y aferra aún quizás Que propulse toda tu estima para llegar a estelar Que pase el tiempo y no tengas que mirar atrás Por arrepentirte lo que logres al olvido irá Cuando quieras acordar todo habrá cambiado Cerca hasta el final ¿Dónde está la paz que tanto he buscado? Sin querer demostramos nuestro lado malo Por eso muerto te recuerdo pero vivo te olvidamos Escribo una canción por el recuerdo De lo que pudo ser y nunca ha sido Voy dando atrás pies con paso incierto Hasta mi cama llena de vacío Hasta mi cama llena de vacío Hasta mi cama llena de vacío Escribo una canción por el recuerdo Escribo una canción por el recuerdo De lo que pudo ser y nunca ha sido Voy dando atrás pies con paso incierto Hasta mi cama llena de vacío Escribo una canción por el recuerdo De lo que pudo ser y nunca ha sido Voy dando traspiés con paso incierto Hasta mi cama llena de vacío